Luna, tenue luz, nana de mis males de amor. Luna, fría luz, dime a quién llorarle, mi amor. Dime a quién debo rogar por él, si hoy también lloro al esconder. Háblale de este amor que me guardé. Luna, mi dolor, cura más de invierno frío. Luna, cuéntale antes de que apague mi voz. Cuéntale de un modo de querer, cuéntale de amar sin límites. Y háblale de este amor que me guardé. Cuéntale que hoy la imaginé. Dile que por amar el rey, cuéntale que es honor mi ser. De mi amor, por una mujer.